Buenas tardes, amores míos de mi corazón hermoso, los tengo abandonados. Ayer no grabé porque, bueno, resulta ser que ayer, miren el palo de agua que estaba cayendo. Era una cosa impresionante, impresionante. Llovió, pero con ganas, con ganas de verdad. Parecía que se iba a acabar la lluvia de las nubes, el agua de las nubes. Llovió con muchísimas ganas y me desperté, además que tuvimos que ir a la escuela de Diego a solucionar algunos temas de notas y demás. Y algunos problemas que se habían presentado. Me desperté con un dolor aquí, como la otra vez, horrible. Porque parece ser que cargué la java con los mangos y los frijoles y los tomates no pesaban. Lo que más pesaba eran los mangos. De esta, de este lado. Ustedes vieron que tenía el enrojecimiento este aquí. Madre mía. Yo no podía casi moverme ayer porque me cogía todo esto acá. Me cogía, pongo mi lavadora dando lo mejor de sí. Me cogía todo esto aquí, estaba privada. El nene me dio un masajón, no igual que el de mi día, pero me funcionó bastante, bastante. Y bueno, básicamente mi día fue eso. Y dije, no, no voy a grabar porque no hice nada así como interesante. No pude ni hacer mis ejercicios porque tenía el dolor ese ahí. Y ahorita voy a hacer mis ejercicios. Pero lo estoy haciendo sin peso. Lo estoy haciendo solo con mi banda elástica. Que yo siempre les digo a ustedes el propio peso de uno para mantenerse, para estar saludable. Es bueno hacer un poquito de ejercicio todos los días, un poquito, aunque sea 20 minutos antes de bañarte. El horario que mejor tú escojas. Acuérdate que tienes que escoger momentos en el día para ti. Solamente para dedicarte a ti. No para hacer esto o aquello que te beneficia, pero también beneficia a toda la familia. No, cosas que te beneficien única y exclusivamente a ti. A reiniciarte a ti, a ocuparte de ti, de tu salud, de tu pelo, etc. Ya tenemos lacto. Miren, el mecánico no vino porque su esposa estaba aquí. Y se iba para Estados Unidos ayer, creo. Y entonces, bueno, él estaba aprovechando los últimos días. Y dijo que venía ayer, pero con esta lluvia no pudo venir. Y hoy el nene, yo estaba durmiendo. Después que me levanté, le hice el desayuno a Diego y demás. Me volví, me empavisé, me entor. Y me volví a acostar. Y hoy el nene me despierta y me dice, mira, con la laptop encendida. Él había desarmado esto acá. Y entonces tenía suelto, ¿no? El cablecito. ¿Eh? ¡Nene! Parece que estás en Puerto Diego, que tiene el aire encendido y le estaba regulando la temperatura. Parece que tenía el cablecito que iba para la pantalla, algo así, zafado. ¿Eh, nene? Lo que tenía era un cablecito zafado. Parece que el cable... Hola, hola. Hola, familia. Hola. El cable que conectaba la pantalla. Me imagino que los letras. El nene está bravo conmigo, porque el nene dice que yo soy la persona más testaruda sobre la pala piedra, ¿no? ¿Eh? ¿No? No. ¿No lo dices? No. ¿Lo piensas? ¿Lo piensas? Dice que yo soy muy testaruda. Y entonces el nene, que es músico, poeta y loco, lo arregló. Estoy feliz por eso. Pero miren lo que hizo el nene ayer. Miren esto. Miren esto. Nene, voy a hablar más de ti. Miren esto. Ahí va. El nene hizo el café ayer. Y según él, lo llamaron por teléfono, o él estaba mandando un mensaje. No vengas a defenderte. Estaba hablando por teléfono. Sentí que empezó a colar. Me viré y apagué el gas. Él lo apagó. El nene es virgo. Los virgos sabrán. O los capricornios. No lo apagué evidentemente, pero pensé que yo lo había apagado. O los capricornios que lidian con virgos. Bueno, Diego llegó de la escuela. Y gracias a que... Está esperando abajo. Ya voy. El chofer no está esperando abajo que quiero ir al bobegón 21 a ver si compro un quesito. Bueno, gracias a que Diego llegó de la escuela y el nene tuvo que venir aquí adelante un momento porque teníamos que salir corriendo para la escuela de Diego. Vino y vio que se estaba quemando el agarradera, la agarradera, iba a decir el asa, la agarradera de la cafetera. Si no, explotamos aquí ayer. Cogemos candela. No falta nada para que cogiéramos candela. Le dije, no me voy a quedar más tranquila confiando que apagas la cafetera o no. Ahora tuvimos que colar esta grandísima hoy que yo no me tomé el café porque tenía miedo que me cayera mal. Bueno, porque aquella ya es para botar, ya no sirve. O bien ese reguero que tengo allá, que tengo que recogerlo luego. Ahora voy a salir. Voy a ver si hay queso en bobegón 21. Que ya me había decidido que tenían delivery, pero no, no tienen delivery. Para comprarle a Diego un quesito. Vamos a ver. Vamos. Este es el hombre que más se queja sobre la faz de la tierra. Este. Este que está aquí. Ven, nene. Saluda. Saluda a mi gente. Sí. Saluda a mi familia virtual. Sí, yo que yo me quejo. Me quejas tú. Tú siempre te estás quejando, mijo. Sí, yo voy a ver al final del recorrido de aquí se va a quejar. Siempre estás con hambre, siempre estás. Bueno, sí, yo tengo hambre, eso es normal. La fisionomía del ser humano es comer. Pero es que tu mujer no te atiende, no te da almuerzo, no te da comida. Porque la mujer tiene que atender y dar la comida. No, yo estoy de acuerdo en eso. Es machismo. Mira cómo se hace, Andri. Ay, Dios mío. ¿Qué? Yo no me amo, si es la verdad. Yo soy independiente, las mujeres son independientes. Este es el ser más machista que hay sobre la faz de la tierra. Sí, yo machista. Así que háganle, háganle un close-up. Yo machista, yo machista. Háganle un close-up. Yo machista, dime tú. Tírenle piedra cuando lo vean por ahí. No, yo contrario. Tírenle piedra cuando lo vean por ahí. A mí me gusta que la mujer, mira, trabaje, saque para la calle a lucharla, todo. Así como es, no, ven en la casa, que eres en la casa, el hombre va y viene. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. But my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You want to love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really want to hurt you, but I can't control the pain. And if you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never felt this way. Mis amores, hay un calor en la calle, pero un calor. Miren, el tiempo está loco. El tiempo en verano es algo loco. De cómo estaba el tiempo ayer a cómo está hoy. Es una cosa impresionante, miren. Miren cómo se ve hoy el cielo despejadito, sin una nube. Miren, el tiempo está. No, el tiempo en general. Ayer parece que se va a acabar el mundo. Hoy el día está como para playa. Pero eso sí, hace un calor, pero un calor infernal. Miren qué temperatura debe hacer. Ahora cuando fuimos al bodegón, que les voy a mostrar las cosas que compré, fuimos a casa de mi amiga Yami, que me había comprado arroz hacía rato. O sea, me hizo el favor de averiguarme quién vendía arroz. Fui a buscar cinco libritos de arroz, que no vienen mal. Y además de arroz, bueno, el que dieron en la bodega está, que no hay manera, no hay manera de cocinarlo. La guajira camagüeyana a mí me enseñó de que cuando el arroz estaba muy malo, tú le echabas unas goticas de limón o de vinagre, y el arroz como que se abría, ¿no? Y crecía. Pero qué va, este sí, se abre un poquito, pero está malísimo, malísimo, malísimo está este arroz que dieron en la bodega. Entonces fuimos a casa de mi amiga a buscar eso, por allá atrás del latino, cuando salimos del bodegón. Y bueno, ahí estuve un rato aprovechando del niño, un ratico lo cargué. ¡Ay! Lo cargué por primera vez. Qué rico está, qué rico son los niños así, como hacen mueca de todos tipos. Como hacen mueca de todos tipos. Se queda mirando así algo fijamente. Y como descubriendo poco a poco, yo creo que los bebés no ven inmediatamente. Es de beber borroso todavía, pero se queda así mirando las cosas. Está precioso. Este queso que es parecido al que compré la otra vez, ahora tengo que ponerlo en el refri. Es queso natural. ¡Ay! Este es de leche de cabra, nene. ¿Este es? De leche de cabra. No de leche de vaca. Ahora tenemos que probarlo a ver. Es que todos estaban así. Ahora vamos a probarlo a ver qué tal. ¡Ay! Me quiere dar un ataque. Este choricito que se lo compré sobre todo a Diego, que le encanta comer ese choricito así, con pan. Y miren, ya está lasqueado y todo. Y este jamoncito lasqueado igual. Que huele exquisito. Había bastantes tipos de embutidos ahí. El chorizo también huele exquisito. Ahora me preocupa esto del queso, porque la otra vez que yo fui que tanto me gustó el queso aquel, me costó como 700 pesos el kilo. Esto es un kilo. Era de vaca. Ahora veo que es de leche de cabra. ¡Ay, my goodness! Nene, vamos a probar esto. Miren. No sé si YouTube me va a dejar poner este pedazo de canción, porque enseguida van a saltar las alarmas de... Copyright quizás. No sé qué tiempo será, pero... Esta canción a mí me encanta, sobre todo ese pedacito que les puse, porque como me activa y trae un mensaje súper importante. Es mi vida, es ahora o nunca. Y lo otro que dice es, no voy a vivir por siempre. Y eso es algo que debemos tener siempre aquí. Aprovecha tu vida. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. No vas a vivir por siempre. Y quiero leerles una cosa que les iba a leer después de... De mi... A ver, no sé cómo les voy a decir a la sección de mi mamá. Pero esto me lo mandó mi mamá por WhatsApp y me gustó muchísimo. Bueno, ella me manda muchas cosas por WhatsApp, pero hay cosas que me gustan más que otras. Y... Y bueno, esto dice la maleta. Un hombre murió. Al darse cuenta, vio que se le acercaba Dios y que llevaba una maleta consigo. Dios le dijo, bien, hijo, es hora de irnos. El hombre asustado preguntó, ya, tan pronto, tenía muchos planes. Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en la maleta? Preguntó el hombre a Dios y este le respondió, tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Mi dinero? Dios respondió, eso nunca te perteneció. Eran de la tierra. ¿Traes mis recuerdos? Esos nunca te pertenecieron. Eran del tiempo. ¿Traes mis talentos? Esos nunca te pertenecieron. Eran de las circunstancias. ¿Traes a mis familiares y a mis hijos? Lo siento, ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino. ¿Traes a mi mujer y a mis hijos? Ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón. ¿Traes mi cuerpo? Ese nunca te perteneció. Eran del polvo. Entonces, ¿Traes mi alma? No, esa es mía. Entonces el hombre lleno de miedo le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta de que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando en sus ojos, el hombre dijo, nunca tuve nada. Dios le respondió, así es. Cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento, un momento tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútala en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece, te detenga. Vive el ahora. Vive tu vida. No te olvides de ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, se quedan aquí. No te llevas nada. Así que ahí tienes. Una reflexión maravillosa que me encantó. No te llevas nada. No sé si cocinarlo o el paella o la salsa o cocinarlo y después de tenerlo en la sal. Eres que me quitarlo aquí. Quieres sacar un pedazo tan perfecto. Ay, por Dios. Deja el agua en el sobre. Está bueno. Deja el agua. Deja el agua. Ah, bueno. ¿Qué? Deja. Me encanta. Ah. Mis amores. Hoy es jueves. El queso pasó la prueba. ¿Pasó la prueba? Está mejor que el otro lo comprado. El nene, sabe relativamente igual. No. No? Pero bueno. Es verdad que el queso está. Miren, el nene hizo como una rajadura perfecta para poder probarlo. Y sabe muchísimo. ¿Quién probarlo, Dios? Bueno. Dice que muchísimo mejor. A mí me sabe bien. Igual que el de la otra vez. Miren, ¿por qué las lascas tienen que ser así tan perfectas? Miren lo que hay aquí. Adivinen lo que hay aquí. ¿Qué hay aquí, nene? Huevo. 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 Ay, no puedo sacar esto que estoy sacando. Uy, con una sola mano. Miren lo que me regaló el nene. Mi tarta preferida. Aquí dentro hay mucho love. Mi tarta preferida del gelato. Ñami, ñami, ya ahí me comí el pedacito de ese que faltan. Ñami, ñami. El love está aquí. No es. ¿Eh? Aquí está. Sí. Mis amores, qué rico, qué rico es esta tarta. Ahí eres, nene. ¿Qué es eso? ¿Eso come? Eso es azúcar en glacia, ¿verdad? Sí. ¿Se come? Miren esto que dice el gelato. ¿Qué chocolate? No enfoca a esto, pero bueno. Ahí está. El gelato es como... Es como un chocolate blanco, así más o menos. Esta tarta es, vaya, de otro mundo. De veras que es de otro mundo. Miren la textura esta. Exquisito. Clau, ¿cuántos te costaron los huevos? Lo vamos a adivinar. Lo vamos a adivinar porque estoy más feliz que una lombriz. Seiscientos pesos, hermana. Seiscientos pesos me costaron los huevos. Le dejé unos a mi mamá que no lo quería coger por nada del mundo porque ella sabe que es mi alimentación. Es que hay unos ropa. Pero le dejé unos a mi mamá. ¿Eh? Hay unos ropa. Ah, ese es de mi mamá. Le dejé unos a mi mamá que como eso es lo único que yo como... Es que te lo traiga para cambiarlo. Sí, para cambiarlo. Que aunque ya yo estoy comiendo pollito más de... O sea, no sé si he creado conciencia o mi cerebro sabe que es donde estoy. En la crisis es muy grande. En el lugar que estoy y ha creado conciencia. Pero bueno, le estoy diciendo a mi mamá que a la barbacoa me como más masitas de las que me comía antes. Y frito. Lo que hago es que... Ahora tengo que poner a... Ahora tengo que poner a... Freír uno para Diego porque el nene y yo vamos a comer espaguetis. Que mi mamá tuvo que liderar, jinetearme un paquete de espaguetis. ¿Eh? Mi mamá me jineteó un paquete de espaguetis. Porque no hay espaguetis en ningún lado. Pero íbamos a la butia a comprarla y la butia está cerrando como a las 6. ¿Por qué eso no enciende? Como a las 6 de la tarde está cerrando la butia y no... Ya, ya encendió. Sácame ahí el pollito. Entonces el nene y yo, gracias a mi madre. Bueno, sobre todo gracias a Santo. Vamos a comer espaguetis. Porque yo le dije al nene, hoy cuando a mí se me mete algo acá. Es más fácil arrancarme la cabeza que la idea. Entonces le dije al nene, si te apetece también, porque tengo acá un solo contramurlo adobado. Y bueno, para retomar la idea, como ahí está aquel... Los huevos no se deben lavar, pero él los lava. Están sucios. Están sucios, sí. No voy a decirte que están sucios, porque salen de la gallina. Y no te voy a contar de dónde salen los huevos. Bueno, además viene el cielo. Le decía yo a mi mamá que frito. Lo que hago es que con bastante aceite, cuando tengo aceite bastante, que ahora tengo. Con bastante aceite, que cubra y queda así como crujientico, así como los de antes del Ditu. ¿Tú te acuerdas que había un kiosquito que se llamaba Ditu? Donde decían que se podían ir a comprar croqueticas a 10 centavos. Qué tiempo es aquello, ¿eh? Qué tiempo es aquello. Bueno, miren, le compramos a Diego estas magdalenas que me costaron 315 pesos. Traen 14 magdalenas. Habían otras que traían menos y eran rellenas, eran mitad chocolate, mitad natural. Si tú dices el precio en dólares, quizás los criticones no le das trabajo. Si tú dices 3 dólares, la gente ya... 3 dólares no, nene, 300 pesos. Ah, sí, son como 3 dólares. O sea, el nene me dice, digo, ay, nene, no sé cuántas compras, porque había... Eso ahí está surtido de magdalena, surtido. Y el nene me dice, compra esta que trae 14, porque Diego es de cantidad. Es la calidad como que... Llama a tu mamá que no es un como roto, son dos. Son dos. La calidad como que se la suda. Compramos dos aguacaticos. Ay, como he disfrutado estos días mis tomates. Me quedan dos todavía. Tuve que botar uno que se polismó, pero feo, feo. Ya no tuvo remedio. Y entonces aquí, lo que me jineteó, santo, yo pongo a mi familia a jinetear para mí. Compramos... ¿Por qué te buscas que la gente... Compramos papel sanitario. Eso es aceite y esto es un líquido para limpiar las pilas de toda esa cal, esa magnesia que le va cayendo a las pilas. Bueno, ya. Esas fueron las compras de hoy. Más nada. Tenía que... Les iba a decir algo que no era mentira y se me olvidó. Hoy voy a comer espagueti. Ya se los dije. Iba a decir algo. Uy. Que más me caiga y se me vayan las cosas a la cabeza. Bueno, los huevos, nada. El que tiene amigos... Tiene centrales, ¿no? Así es. Así es. Uno... Uy, uy, uy. Se insulta, se insulta, se insulta. Y siempre hay alguien que dice... Uy, yo tengo el clave de la clave. O la clave del clave. Mejor así. Yo tengo la clave del clave. Siempre, siempre van a existir los problemas. La vida en cualquier ubicación geográfica está hecha de obstáculos, está hecha de problemas. Pero te tengo una buena noticia. También existen siempre las soluciones. Solo hay que sentarse, pensar con cabeza fría. Hace poco alguien con la que he hablado mucho se estaba ahogando. Y me da mucha alegría que encontró la solución desde muy lejos, desde el otro lado del mundo. Encontró la solución al problema que le estaba afligiendo. O por lo menos, más o menos, ahí va la cosa. Ahí va la cosa mejorando. Todo hay que pensarlo con cabeza fría. Y mami, si no te funciona, el plan A, recuerda que el abecedario tiene 25 letras más, ¿no? Tiene 27. ¿Tiene 27? Bueno, si no te funciona, el plan A, el abecedario tiene 26 letras más. Tiene, el plan A ya lo desechamos, desechamos una letra. Nene, por favor, que estoy grabando. No se puede, así no se puede. No se puede. Nene, si son 27 letras y desechamos la A, quedan 26 letras. O sea, está el plan B, el plan C, el plan D. Hay gente que quitan la H del abecedario, pero bueno. La C. La C. Bueno, ya eso no existe. Ay. Hoy pondrán verde entonces, ¿no? Ah, maravilloso. Quiero grabar Masterchef y quiero grabar una serie coreana que tengo ahí, que alguien la recomendó en su canal y quiero grabarlo. Entonces, ¿dónde vamos a esto? ¿Eso lo juego? No, que estaba todo. Ah, ya. ¿Una aplicación? Sí. Pero... No, 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 no. No, 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 no. Sí. No, 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 no. Ah, a примерно R이라고. No, 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 no. No, 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 no. i'm kind of stuck between a rock and a hard place do i work hard or live in my